Las casas redondas y sus cinco enormes beneficios En el pasado, las casas redondas eran mucho más comunes. Los refugios circulares tradicionales incluyen iglus, tipis, cabañas de adobe africano, yurtas y casas circulares británicas y europeas. Eran la forma elegida porque contaban con múltiples beneficios. Resistentes, energéticamente eficientes, buenas para la ventilación y la circulación del aire, menos vulnerables a los vientos fuertes y utilizaban la menor cantidad de materiales en relación con el área del piso. Todas ellas cualidades que el estilo arquitectónico propio de las casas ecológicas está buscando recuperar. Casas redondas, beneficios a tu tipén. Sencillez y armonía. Cuando se trata del diseño de una casa, la regla fundamental es que una forma simple es mucho más sostenible que una forma compleja. El círculo, o mejor dicho, la espiral de razón áurea, es la figura con la que el creador diseña el universo, que no se expresa con líneas rectas. Sus ritmos siguen un patrón curvo. ¿Por qué nos empeñamos entonces en vivir en hogares que no siguen los cánones de construcción de la naturaleza? Para cualquier área del suelo dada, una casa circular tiene menos longitud de pared y, por lo tanto, menos materiales. El siguiente espacio más eficiente es un cuadrado seguido de un rectángulo. Dado que las casas redondas tienen menos área de superficie en relación con el espacio del piso, hay menos superficie que entra en contacto con el clima exterior. Por lo tanto, se necesita menos energía para mantener sus interiores a temperaturas agradables. Las casas redondas también son más aerodinámicas y, por lo tanto, filtran menos corrientes de aire, en lo que también las hace más eficientes energéticamente. Resistencia a terremotos y vientos En una casa redonda hay multitud de puntos interconectados que dan al edificio una combinación única de flexibilidad y resistencia, cualidades que los hacen significativamente más seguros en caso de terremotos. Las propiedades aerodinámicas también hacen que las casas redondas sean más resistentes a los vientos huracanados y tsunamis. En áreas propensas a vientos huracanados y huracanes, el viento empuja con fuerza contra los lados planos de las casas estándar y eventualmente las destruye si son suficientemente fuertes. En cambio, el viento contra una casa redonda se desvía fácilmente. Además, un techo redondo se ve menos afectado por el planeo del viento, que es cuando un viento fuerte levanta la estructura del techo y a veces la levanta por completo de la casa. Baratas La construcción de casas redondas resulta mucho menos costosa. Las casas tradicionales, con sus múltiples superficies, son estructuras complicadas. Las casas redondas son mucho más sencillas, necesitan menor cantidad de materiales y se tardan mucho menos tiempo en construirlas. Usan de un 15% a un 20% menos materiales que un diseño rectangular. Menos área de superficie, se traduce también en menos costo de mantenimiento a lo largo del tiempo. Mejor acústica Los sonidos son más suaves dentro de una casa redonda, lo que la hace ideal para descansar, concentrarse, socializar o tocar música. La forma también resiste el ruido que penetra desde el exterior. Las ondas de sonido se disipan a medida que envuelven el edificio, protegiendo el interior del ruido exterior. Beneficios intangibles La vida en círculo proporciona un equilibrio entre mirar hacia adentro y hacia afuera, mirar el entorno natural y los alrededores, pero luego volver a uno mismo y al hogar. David Wright, constructor de yurtas Hay muchos tipos de propiedades y efectos de toda condición que la ciencia materialista todavía no es capaz de registrar, pero que no se registren no quiere decir que no existan. El saber tradicional nos ha hablado de estas cuestiones desde tiempos inmemoriales. Consejos de Feng Shui sobre bordes afilados y esquinas El Feng Shui, antiguo arte chino que consiste en organizar edificios, objetos y espacios en un entorno para lograr la armonía y el equilibrio de una manera que traiga paz y prosperidad, Es muy sencillo y directo con las esquinas y bordes afilados. Evitarlos a toda costa. Las esquinas afiladas tienen Sha. En las teorías tradicionales del Feng Shui, a la mala energía se la denomina Sha. Un Sha muy común en los edificios modernos son los bordes afilados y las esquinas. En Hong Kong, los arquitectos solían evitar las esquinas afiladas en las paredes exteriores de los edificios porque las esquinas redondeadas lucen mejor. Además, señalar con una esquina afilada a tu vecino no se consideraba un acto amistoso. Desafortunadamente, esta es una tradición que los diseñadores de edificios modernos ya no aprecian. Las esquinas afiladas no son atractivas y transmiten mala energía. Si tiene una gran esquina afilada de otro edificio justo en su ventana, es probable que esté causando un efecto negativo en la salud de los miembros de su familia. Los bordes afilados tampoco son aconsejables. Del mismo modo, los bordes afilados fuera y dentro de casa tampoco son buenos. Es bastante común encontrar vigas con bordes afilados en el cielo raso. Esto es especialmente malo si se encuentran en el dormitorio y peor aún si se ubica justo encima de su cabeza. Podría causar un problema de salud. Por hoy es suficiente. Si le ha gustado el vídeo, dele a me gusta o deje un comentario. Lo atenderemos encantados. Y no olvides suscribirse al canal para no perderse el siguiente. Hasta el próximo.